nos encontramos aquí en la playa de andrés boca chica esta zona es famosa porque aquí es donde regularmente las personas traen sus jets que no alquilan lo traen hoy es domingo y esta es la situación actual para saber cómo estamos con el sargazo como pueden ver más allá hay una persona que se están bañando sin problemas por lo menos la parte de andrés al parecer la parte del sargazo no está tan fuerte un día como hoy domingo este domingo que estamos presentando esto que tenemos por aquí está la situación actual de andrés vamos a hacer algunas tomas directamente en boca chica ya con nosotros señores gracias por estar en sintonía y recuerde de suscribirse a nuestro canal de youtube como pueden ver señores esto es en andrés la playa de andrés boca chica aquí hay algunas personas bañándose no hay problema de sargazo apenas son cerca de la una de la tarde de hoy domingo y esta es la situación actual en la parte de andrés boca chica como pueden ver algunas personas bañándose y aquí quizás un poquito de sargazo uno de los pequeños manantiales que tiene la playa ya sé cómo está vamos a ver cómo está boca chica esto es andrés vamos a ver cómo está boca chica y ¡Suscríbete al canal! Así es como se ve ahora la playa Como pueden ver, parece que algunas personas han estado moviendo todo el sargazo Desde la playa Desde la playa hacia esta zona Como pueden ver ahí Hay unas personas limpiando Pero esta zona todavía es Andrés No hay muchas personas Vamos a ver que dicen Las personas que están en Boca Chica Aquí seguimos viendo Gente que al parecer ha sacado todo este sargazo de la playa Tratamos de tener información de una de las personas que estaba limpiando pero dijo que no quería hablar ¿Puedes hablar un poquito sobre el sargazo, la situación de sargazo aquí en Boca Chica? No, esos sargazos ya se esperaban Nosotros esperábamos que para la Semana Santa era que venía el sargazo Pero afortunadamente Dios es que sabe, nos lo mandó ayer Nos lo mandó hoy Y todavía es rompeón Hasta eso está lleno de sargazo Y todavía mañana Es probable que nosotros amanezcamos lleno de sargazo Si el viento no cambia Pero hemos estado todos limpiando todo el área de negocio Y ya la playa entera ya después está prácticamente limpia El Ministerio de Turismo con la brigada que tiene aquí en Boca Chica ayudó bastante también En un sector donde había muchas áreas Como es la plaza de los vendedores Que todo ese frente estaba en junio El Ministerio junto con el Ministerio de Turismo Logramos limpiar todo Perfecto, entonces ¿pueden invitar a la gente para que vengan a la playa de Boca Chica? Si, si, pueden venir La playa de Boca Chica ya está alta para venir Para recibir los ciento y tanto de miles de bañistas que nos visitan a nosotros tradicionalmente Bueno, pues muchas gracias para el caso Bien, bien, encantado Bien, bien, encantado Bien, bien, encantado un franquín que lo encontramos aquí limpiando el sargazo pero yo te veo a ti solo y qué es lo que pasa porque estás tú solo aquí? un poco desunido realmente entre con el chante y el alga si puede ver allá viene más cada vez más me entiendes? hace varios días que tenemos ese problema por motivo de la adubia yo veo en otra parte el mar desecho para acá y ahora está mejor la playa que como estaba antes? está mejor que ayer, anoche se fue la gran mayoría para otra parte pero ya ves que está volviendo otra vez ok y esto lo hace simplemente porque eres parte de un negocio verdad? si simplemente puedo hacer parte de un negocio y me gusta que el año esté limpio para los niños, los visitantes ok entonces pueden invitar a la gente que puedan venir, ya pueden venir a bañarse? claro pueden venir a bañarse, no hay gran cantidad, según que ya es pasando la lluvia va a ir pasando las algas de día viene, de noche la marea se la lleva para otra parte cuando sube la marea y los vientos o la brisa se la lleva a esa otra parte perfecto, gracias Franklin, que sigues ahí? a ver, gracias pa este es el corazón de Boca Chica y como pueden ver una cantidad considerable de personas bañándose a pesar del sargazo, niños jugando ahí pueden ver la situación actual del sargazo aquí en Boca Chica bueno, esta es la realidad bueno, esta es la realidad gente bañándose aquí como le decía no tenemos una gran cantidad de bañistas pero apenas son las una y pico de la tarde cuando hacemos este vídeo y realmente la gente empieza en estos estos en estas horas que empiezan a llegar a la playa pero esta es la situación actual de la playa de Boca Chica con el sargazo para este lado hay pocas personas ya que miren como pueden ver cómo está a pesar de todo hay gente que va del área donde no hay sargazo a bañarse, a tratar de estar en el agua combatir el calor turistas vamos a ver y Yo soy como yo, como yo he perdido Y el amor de la presencia ¡Ahhh! Porque amigo mío, y es lo que he pedido Yo nunca esperaba que me cuente a morir ¡Ahhh! 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 ¡Mierda, dolack! ¡Epa! ¡Epa! miren como se ve esto señores los tigres, que es lo que están haciendo? pescando? buscando pescados, sacando de todo y el salgazo, explíquenme este salgazo, ustedes sabían de esto? no, no sabía que Bocachica tenía ese salgazo? no, pero están aquí verdad? yo pensaba que ese salgazo iba a estar más o menos limpio por eso está, no lo vi y no estaba limpio ajá, sí, está buena gente, bueno, gracias misiones, sigamos gozando ahí gracias, gracias no, 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 no no, 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 no el ayuntamiento que tiene que venir y el público ha estado viniendo a la playa o no gracias el síndico es que tiene que venir a la playa mi nombre es casi lindo la banana por la gente aquí ya saben ya saben porque es casi lindo gente esta es la situación actual de la playa de boca chica agradecido a todos porque hayan visto el vídeo recuerden suscribirse a nuestro canal comentar y compartir para que esto muchas más personas puedan ver si quieren venir para acá van a saber cuál es la situación actual de la playa de boca chica